¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maestro Chavira! Estamos un día medio chuecón porque estamos en miércoles. Sí, oye, ya tenía mucho que no estaba yo el miércoles aquí contigo. Este, hubo dos semanas que me la agarré contigo diario, diario, diario. ¿Te acuerdas? Sí, 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 que ya me veían hasta en la sopa. Este, oye, ahora todos los cenes se quedaron abajo, eh, todo, todos los reportajes, todo. Este, dijera, este gran poeta, ¿dónde te agarró el temblor? ¡Ay, maestro! ¿Dónde les agarró el temblor? Pues a todos los famosos y obviamente también a los que colaboran en la Jotinota y a muchísimas personas que desgraciadamente está, o estuvieron, tanto en Acapulco, en Puebla, en Hidalgo, este, en la Ciudad de México. Bueno, se sintió por diferentes partes, maestro. Mira, este, septiembre, ya no es septiembre, septiembre. Ahora ya le pusieron, tú sabes que al mexicano, con toda su desgracia, siempre saca la chispa, siempre sacamos lo mejor. Ya no es septiembre, septiembre, de los temblores. Sí, claro, maestro. Acuérdate, acuérdate que en el dos mil diecisiete, también un siete de 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 febrero, este, un siete de septiembre. De septiembre. ¿Tembló? ¿Tembló? Este, y ahora estamos esperando el diecinueve, como como en el dos mil diecisiete que tembló, o sea, coincidencias, lo que tú quieras, acuérdate que cuando entró septiembre, yo te lo dije, vamos a entrar en el mes de este, de los temblores, nos empezamos a morir de risa, y aquí en la Ciudad de México, híjole, este, ahora sí nos ha llovido por arriba y por abajo, con estos temblores que ha estado, este, mira, lo lo principal de todo, y es más que todo por la gente que que te está viendo en esta plataforma, no hubo este derrumbes, no hubo este muertes, que que lamentar, este, el cable bus, aquí en Iztapalapa, parado una hora, eh, parado una hora, yo te mandé un video, te mandé un video, este, bueno, bueno, o sea, un relajo, pero mira, dentro de lo que cabe, todo bien, el día de ayer ya empezamos con la vacuna de cuarenta y más, y ya, ya, ya empezamos, ha acudido muy, muy poca gente, se preguntaban las autoridades el por qué ha acudido poca gente, y vamos súper atrasadísimos en la vacuna de cuarenta y más, porque es población activa, población productiva, entonces yo creo que van a ir este viernes y sábado para pedir permiso para irse a vacunar, eh, en la próxima semana que ya es este empieza el quince de septiembre, se atraviesa el quince de septiembre, que es de aquí ocho días, es precisamente el miércoles, al parecer, quince y dieciséis, en Iztapalapa, al parecer, este, pues, no vamos a descansar, nos vamos con la de este treinta y más, y, este, dice la jefa que, eh, empezando la primera semana de octubre, nos vamos con dieciocho y más. Ay, maestro, oiga, pues, el quince, pues, obviamente, yo estaré acá, espero que todo salga bien, pues, a lo mejor haciendo una pequeñísima, muy solemne, eh, festejo para mi mamá, porque desde el quince de septiembre, también estaré atento a los chismes y a todo lo que vaya a acontecer en las noches mexicanas, ya ve Televisa, Televisión Azteca, y ahora esta Imagen Televisión va a estar compitiendo con grandes personalidades, conductores, musicales, etcétera, etcétera, y, eh, obviamente, vamos a ver qué 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 va a pasar en estos festejos mexicanos, porque obviamente estamos en el mes patrio, y hoy exactamente, hoy a las siete de la noche, fue la inauguración acá en Mexicali, Baja California, de la Expo, Fiestas del Sol, edición veinte veintiuno, y, pues, ahora sí que, mire maestro, pues, ahora sí como lo que pasó en el feste de de Rosarito, hay gente a favor, gente en contra, los artistas que van a venir, las celebridades, lo que usted quiera, y gente a favor, y gente en contra, incluso los medios estuvieron diciendo que la decisión es de uno, el que quiera ir, tiene que llevar su comprobante, comprobante de de las vacunas, de ambas vacunas, con fecha y todo, pues, lo que lo que es el el registro, ¿No? Literalmente, y también va a haber pruebas rápidas de 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 lo de todo esto del bicho. Del C-19. Y pues, vamos a ver qué pasa, maestro, ahora sí que yo, la verdad, me habían ofrecido y me habían hablado para estar junto a un equipo de de chicos talentosos acá de un programa local, pero por las restricciones a los medios y de todo lo que se está manejando, pues, tuvieron que ir recortando gente, obviamente, ni entraba y ya me empezaron a cortar, pero no importa, entonces, puedo ir como público, puedo ir, ya sabe, pues, transmitir lo que usted quiera, pero, pues, igual, también, como que, bueno, yo, yo en lo personal, como que hay cosas que no me llaman la atención, y hay otras que sí, los artistas, la verdad, no creo que vaya, voy a ir a a estar ahí en la bola y a ver a fulano y a sultano y a mangano, pero, este, pues, a ver qué pasa, son del ocho al veintiocho de octubre, de septiembre, perdón. Veinte días. Veinte días nada más, entonces, pues, vamos a ver, imagínense a ver qué es lo que pasa, y este, y y también viene Cristian Nodal en octubre a la plaza de Toros Calafia, obviamente, me vale gorro, ahí yo sí voy a ir, maestro, ¿por qué? Porque es un lugar grande y aparte es al aire libre, a diferencia de muchos lugares como el palenque de las fiestas del sol, pero, pues, eh, al final de cuenta, pues, ahora sí que, que, pues, que Dios nos agarre confesados, maestro, ¿cómo ven? A ver si tienes el programa de de quiénes artistas se van a presentar en el palenque, que por ahí lo saques después, y y más que todo, quiénes van a estar en en el teatro del pueblo, es es una gran festividad, y ya de tradición, allá en en tu tierra, allí en tu tierra, y mira, me voy a oír yo muy mal, nos van a pelear, pero ya la gente está harta de de estar encerrada, o sea, ya está harta, así es, hoy les estábamos diciendo que mínimo son quince días para 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 no tomar por porque ya es la segunda vacuna, este, la gente se moría de la risa, gritaban que no, que mejor se hubieran esperado, que porque ya viene el quince de septiembre, que no pueden dar el grito sin el tequilita, y bueno, nos moríamos de la risa con toda la gente bien chistosa, pero ya se está llevando a cabo la vacuna, oye, pero yo por ahí, tú me diste la exclusiva porque ni yo la sabía, oye, que va a estar nuestra reina, la reina de Iztapalapa, allá por tus tierras, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Claro que sí, maestro, de hecho, ahorita es lo que voy a poner, va a estar por acá directamente como lo pusieron ahí en la promoción, ahorita se les leo, va a estar directamente desde quiero cantar nada más que nuestra queridísima Lin May, este, en Mexicali, Baja California, maestro, y pues mire, aquí le voy a poner para que vea usted de qué se va a tratar, obviamente, va a estar en un lugar donde hay show travesti, donde hay diferentes musicales, y yo creo que va a ser algo muy padre, y pues yo creo que va a ser llamativo, obviamente, la señora, hay que decirlo, que volvió a estar en el candelero, porque bien o mal, este le abrió una vez más a que la gente voltee a ver que está vigente, y que pues ahora sí está entre los dimes y directes, que si el embarazo, que si ya no quiso estar y quiero cantar, que si qué onda con Marcos Diwan, que si que si Madonna, y que ahora J-Lo todas le copean, este, pues imagínese. Belinda, Belinda está celosa de ella, sí, sí, sí. Y que le cae gorda como canta, pero mire nada más, maestro, acá va a estar nuestra queridísima Lil May, y va a estar en un lugar que se llama La Mina Presenta, obviamente dice directo de TV Azteca, quiero cantar Lil May, el sábado dos de octubre, obviamente también va a estar Diana Limón y sus joyas, como le comentaba, que es un show travesti. Gracias. Y van a hacer diferentes personalidades, ya sabe, las típicas que siempre acostumbran, y este lugar se encuentra en avenida Suazua, quinientos nueve, en zona centro en Mexicali, Baja California, acá en la frontera, en este caso es La Mina. Muchachos, ya le dimos la mención, para que luego se pongan y se, y nos inviten, pero ya le dije, voy a estar en contacto con Lil, para que cuando llegue acá, no sé si vaya a estar nada más esta presentación, o le surge alguna otra, ir a entrevistarla en vivo y a todo colores, pues como le habíamos dicho, que estuviera en la jotinota, que mejor que presencialmente, y pues podamos vernos y tijerearnos, ¿Verdad, maestro? Así es, ¿Qué crees? Yo le mandé un mensajito, y le dije, ¿Me llevas, me llevas? Porque yo no sabía de esta presentación, yo no sabía, cuando que siempre sé, antes que ella, y tú me dices, maestro, mire, va a estar aquí, aquí, y que se la mando, que le mando yo la, este. La promoción. La promoción, y este, déjame ver si aquí la tengo, sí, mira, este, aquí que le mando la promoción, a ver si se ve, y este, y le digo, me llevas, me llevas, me llevas, y mira lo que me dice. No hay aviones, corazón. No hay vuelos. Que no hay aviones. No hay vuelos, pero ¿Por qué, maestro? Te vas bien hermosa, bien hermosa. ¿Por qué? Porque no me quieres llevar la malvada. Ay, maestro, oiga, y y hablando de todo eso que ahorita comentamos, eh, desgraciadamente por el el temblor, el susto más grande que estuvo pasando la gente, fueron todo el despapallo con las luces, maestro. ¿Cómo vio eso? Las luces del temblor, las luces del terremoto, estuvieron comentando diferentes medios, creo que fue algo muy llamativo, y entre la lluvia, la desesperación, y los nervios, todo se juntó ahí. Mira, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Yo te puedo hablar desde terremotos antiguos, yo te voy a hablar desde el ochenta y cinco. A mí me tocó verlo y vivirlo en todo su esplendor, siempre cuando llueve, siempre cuando llueve, no sé qué es lo que pase, porque eso tendríamos que verlo, eh, este, con un científico, eh, eh, o, o, o con gente, este, eh, eh, que se dedica a, a ver, a ver los sismos, especializar en sismos, este, siempre, eh, eh, se, se producen, este, algunos truenos, algunos colores, es, en el cielo. Claro. Yo recuerdo que en el ochenta y cinco era naranja, eh, era naranja, ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eh, y ahora, como ya es muy, este, como ya lo captan por medio de, de los dispositivos, de los celulares, de, eh, este, de cámaras, de, de videos, de todo eso, entonces, sí se puede ver, este, oye, era un, un, o así, eh, que ni en ninguna película de ciencia ficción, este, lo puede superar, la realidad no supera todo esto, ve nada más, y luego, este, nadie nos lo esperábamos, nadie nos lo esperábamos, cuando que, eh, aquí dijimos, acuérdate que dijimos, chin, ya entra septiembre, mes de la patria y todo, pero mira, lo que sí, déjame decirte, que, que a partir de, de, del ochenta y cinco, aquí en la Ciudad de México, o al menos aquí en la Ciudad de México, año con año, acuérdate que están haciéndose los simulacros de evacuación de edificios, de, de evacuación de escuelas, de evacuación de hospitales, de casas, este, de unidades habitacionales, nos han estado enseñando, este, este, cómo debe uno de salir, tú sabes dónde yo vivo, en un campamento, que es una cerrada muy, muy, muy grande, y, y los andadores son muy chiquitos, pues ayer, aquí vivimos más de mil doscientas gentes, este, ayer la gente muy ordenada, este, saliendo, saliendo, yo sí, que, bueno, yo con el sitio, yo estaba así acostado, así bien rico, viendo la televisión, y, y este, y, y de repente se va la luz, dije, ay, bueno, no tengo internet desde lunes, prácticamente, este, porque ha estado lloviendo mucho, ahorita, sí me fui a comprar mis quince pesitos horas y al oxo, eh, por eso no me ha fallado nada, ahora sí me acuso, y este, oye, y que empiezo a, a oír cómo empieza a rechinar mi casa, que es la casa de todos ustedes, mi casa es grande, pero yo nunca, a mí nunca en mi casa me había agarrado ningún, este, tembló, siempre en la calle ando, y empieza a corra, 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 y dije, ¿yora qué es esto? Y empiezo a ver cómo todo lo que tengo colgado en el techo, se empieza a mover, no patitas, para que quiero que me pongo mi pata, que me pongo, este, mis chanclitas, y que salgo, ya es cuando me di cuenta, este, la alarma sísmica, así sonó, pero yo voy a estar embobado, viendo Gutierritos, que vamos a hablar de eso, vamos a hablar una de las mejores telenovelas, y aquí, antes que nadie, vamos a dar el resumen completito de Gutierritos, ¿te parece? Muy bien. Que Armando Borchiche los va a matar, vas a ver. Oiga, maestro, pero mire, al final de cuentas, qué bueno que salió, qué bueno que la cultura, sobre todo esto, incluso también acá en el norte, porque estamos exactamente en lo que es la la falla de San Andrés, estamos en una zona sísmica, entonces debemos de tener esa cultura, obviamente hay muchos estados de la república que no sentían esto como Veracruz, como Hidalgo, varios lugares que no sentían todo esto, pues ahora se les movió, ahora sí que el merequetengue, y y ahora sí que fue, en muchísimos lugares, maestro. En Guanajuato, que es un lugar donde nunca había temblado, la gente sacadísima de onda, por ejemplo, aquí en en la Ciudad de México, ya no nos extraña, es zona sísmica. Sí, claro. En la Ciudad de México, ya no nos extraña, es una zona sísmica, y y quieras o no, ya estás identificado, este, con con este tipo de temblores, y aún así, eh, el de ayer estuvo tremendo, fue oscilatorio, no trepidatorio, yo vi el sismológico, empezó con seis punto nueve, este, tengo aquí algunas cosillas, todas que tengo contacto con con gobierno, y después siete, uno, hubo más de setenta réplicas, estaban manejando que setecientas, que siete mil, no, pues se caen las casas, este, más de setenta réplicas hubo, este, tremendo, eh, y pues sí, déjame darles un consejito antes de pasar, eh, a raíz de que nosotros, pues a cada rato nos tiembre, peor, aquí en Iztapalapa, te lo juro, que porque estamos muy cerca aquí en Iztapalapa, de la famosísima falla de San Andrés, que pues desde de tus tierras empieza, este, y y termina de de este lado, yo no sé por qué todo sucede aquí en Iztapalapa, bueno, no, aquí no se inundó, por primera vez no se inundó tanto como por allá por los rumbos de Catepec, te lo juro, eh. Ay, no, qué fuerte eso, maestro, increíble, parece, literalmente usted piensa que es una película. Oye, y tu tía Talía saliendo con sus ridiculeces, de que se le subió el agua cinco centímetros, y aquí el agua hasta casi uno veinte, uno sesenta, eh, olvídate, el tráiler que que este que el agua jaló, imagínate la fuerza del agua, ahí sí, desgraciadamente una vida, una persona eh, perdió la vida, este, pero pues tenemos que estar buzos, caperuzos, eh, eh, este, nuestro clima está muy cambiante, desgraciadamente todos hemos sido partícipes, todos, 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 de este cambio climático, yo uno de ellos, yo uno de ellos, sí, 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 este, yo, yo fumaba, y me encantaba aventar la conillita a donde fuera, y y y eso es malo, eso es muy 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 malo, ahora te lo juro que ya no fumo, ando recogiendo la basura, las tapitas que ando pasando, o sea, hacer algo, hay que hacer algo por ese planeta. Claro, fíjese, no, yo ni fumo, yo nunca aprendí a fumar, maestro, y vaya que le intenté, ahora puro, puro de Campeche, pero pues. Yo también, yo de Campeche, de Sonora, de Tijuana, de Estapalapa. De donde sea, oiga, maestro, y vio, bueno, ahorita comentamos también lo de Julián Álvarez, que la van a poner a dieta, Julio César Chávez, porque está muy panzón, y lo que usted quiera, quiera. Oiga, pues, hoy comentó, me están también comentando, que iba a estar con nosotros, este, Farad Coronel. Así es. Vidente, también tarotista, este, da predicciones, etcétera, etcétera, pero debido a a a un vuelo que tenía que tomar, pues, no iba, por eso que te la promoción, la publicidad, y este, este, y estamos viendo si el día de mañana se va a hacer la entrevista, o bien, la próxima semana, el lunes, maestro, porque me encantaría mucho que usted estuviera. Y también, eh, estamos checando si mañana van a poder estar con nosotros los chicos de Fusión 13, que también hay que comentar algo, maestro, a Víctor Miranda, quien es uno de los que participan, desgraciadamente falleció su mamá, y, eh, pues, yo le dije que si no quería que no hiciéramos el programa, y yo movía la entrevista, o bien como él me dijo, que estoy bien, estoy tranquilo, obviamente le mandé las condolencias, el pésame, y este, y hasta me dijo, también me podría servir para distraerme. Y, y yo creo que sería bueno. Entonces, estamos checando si mañana estamos con los chicos de Fusión 13, o bien con Farad Coronel, y, 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 sí, sí, ¿verdad? Se llama Farad Coronel. Así es, y el colado del maestro Chavira, el colado del maestro Chavira, siempre anda por acá. Claro, claro, pero obviamente ya lo sabemos, pero vamos a saludar antes de irnos al chisme, maestro, dígame. Este, déjame decirle que la jotinota, maestro Chavira, toda la gente que sigue esta plataforma, nos unimos a tu pena, sinceramente, eres un señorón, eres un ser extraordinario, me encanta cómo eres, eres una persona muy culta, y y pegas duro, me encanta, nos unimos a a tu pena, yo siempre le digo a Manny que que la vida no se equivoca, lo bueno se va, porque allá arriba le dice, hey, me haces falta, y andas cogiendo, andas cogiendo a esa gente, y a tu mamita, pues ya sea falta allá arriba, ya sea falta allá arriba, este, tómalo de la mejor manera, nos unimos a esta pena tan grande contigo, y la vida tiene que continuar, yo sé del profesionalismo de él, es un profesional, y y la función tiene que continuar, pero este, estamos aquí contigo, está la jotinota presente, y nos unimos a tu pena, y más que todo, señorón, besote para usted. Así es, y por eso. Vamos a saludar. Y por eso, por eso con esa confianza, pues yo decidí decirle, y y mire, él, él en la mayor disposición, entonces, por eso les digo, porque luego ya me estuvieron mandando mensaje, ¿Qué pasó, Manny? ¿Por qué quitaste la promo? O algo, los que alcanzaron a mirarla, pues es que de repente, maestro, al tiempo no alcanza, maestro, al nombre del tío, al tango. Entre que usted anda también allá haciendo sus cosas, porque trabaja, pues yo aunque me levanto en la mañana, saco la basura, tengo que este, ir a las tortillas, luego ya sabe, pues por aquí, por allá, la costura, y esto, y gracias a Dios, ay, maestro, le digo a mi mamá, no hallamos la puerta, imagínese. Pero que tengamos salud, es lo importante. Saluda, 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 saluda. Mire, Norma Guillén, saludos, maestro, hola, Manny, muchos saludos, buena vibra, muchísimas gracias. Marisol Castro, gracias, gracias. Dice, Doluz Capper, saludos, par de Ashes. De Ashes de cartas o de Ashes en English. Dice, Edith Elías, saludos, Teresa Bielma, hola, chicos, Manny, maestro, Shavira, saludos a todos. Adelina Martínez, muchas gracias. Lupita Sánchez, gracias. Beatriz Rivera, saludos, Manny, maestro, Shavira, desde Guatemala, vean nada más, qué maravilla. María Ramírez, Manny querido, qué guapo, tú y el maestro Shavira. Ay, maestros que nos están viendo por las luces, las cámaras y todo. Yo me filtro, yo me filtro, ya me compré mis luces rosas como Lucía Méndez, véanme. Muy bien, no, pues yo las normales, pero mire, ahora sí que de acá está la baja. Dice, dice Carlos Ríos, Manny, Lil May, guau, ¿vas a ir? Claro que voy a andar de mi totero ahí en la mina, este sábado dos de octubre, porque voy a ir y voy a decirles, muchachos, yo quiero mi mesa VIP, yo les doy promoción todas las noches. Dice Roberto Medina Reynoso, saludos, J. Ríos Carrillo, Manny, saludos, Teresa Bielma, Grisel López, Carlos Ríos, como comenté, Josué Vergara también aquí está, Norma Andrea Olver, nuestra abogada también de cabecera. Normita. Bechos, Bechos y Apapachos, Edith Elías, Melisa Alcázar, comentaban sobre las luces, obviamente es por la fricción de la corteza terrestre, claro que sí, ya en muchos programas empezaron a decir, porque la verdad mucha gente, incluso yo mirando los videos, yo no sabía, y perdonen mi ignorancia, pero mucha gente en la ciudad se espantó maestro y pensaron que eran cosas fuertísimas o explosiones de transformadores en diferentes partes porque pensaron que se han de haber caído hasta edificios, incluso en los chats de los periodistas y de todo mundo estaban histéricos porque no sabían que qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y sabes por qué se ven esas luces así? Este, porque aquí, bueno, lo de lo bueno que ha hecho el gobierno, tenemos los famosos transformadores que en cuanto se siente el movimiento telúrico, lo primero que hacen es este, tienen un ganchito y se bota esa cuchilla y automáticamente la luz este, este, se acaba, se pierde, se desconecta la luz, entonces, por eso se ve todo, este, a oscuras y esa, esa fuerza, este, o de las placas tectónicas o no sé qué, se alcanza a ver también, y sabes qué es, y vas a ver, te estoy dando la exclusiva, que en muchas fotos y en muchos videos están apareciendo platillos voladores. Ay, maestro, pues es que ya no sabemos. Siempre que hay este tipo de movimientos, aparecen platillos voladores y ya son más fáciles de adaptar por, por estos dispositivos móviles. Vas a ver, vas a ver que van a empezar a sacarlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Justice también aquí anda, muchísimas gracias, un saludo al maestro Chavira. María Salomé Muñoz, Muñiz Cantú, Manny, por favor, eh, hablen sobre el tesoro escondido. Ay, luego, ¿verdad, maestro? Eh, Gabriel Vergara, eh, yo me puse mal del susto. No, no, ¿cómo crees? Hay que cuidarnos. Mirna Camargo, Los Ángeles es zona sísmica, hubo un temblor de 5.0 y me dio mucho miedo. Claro, yo estaba aquí porque también se siente en California cuando tiembla el Mexicali por lo general. Y fíjese, una de las cosas que quería platicar con Farad Coronel, maestro, aparte de que está en la polémica, ya anda del tingo al tango, ¿qué cree? Ha predecido o ha dicho predicciones de temblores y de catástrofes. Y, obviamente, ya tuvo sus broncas ahí con Moni Vidente y con Medio Mundo, que ya le vamos a preguntar, ¿por qué? Porque al final de cuentas, como dijo él, pues no tiene pelos en la lengua y nos va a contar de todo, maestro. Y también nos va a dar predicciones de varios famosos y a ver qué nos puede decir del escandalazo que todavía ni sabemos. Oiga, vio lo que puso Joaquín Muñoz de Juan Gabriel, que que ahora con el temblor hasta casi se nos caía el pobre de de Alberto Aguilera Balader. Mira, ay, ya, ya no, es no sé si si es demencia ceñil, yo lo conozco, tú sabes que hemos platicado con él, este, pero hay amores, les informo que Alberto me dice que acaba de temblar en donde está y que se fue la luz y que trató de correr y se cayó. Dios quiera y no le traiga consecuencia, les informaré sobre la salud de Alberto. Atentamente, Joaquín Muñoz. Sí, salió en su página, salió en su página y todo mundo lo estuve viendo, yo lo estuve viendo, yo lo estuve viendo. Oye, ya no hay cómo ayudar ese señor, la verdad, ahora que salga la 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 nueva videoserie de de Juan Gabriel hay que pedirle que escriba algunas cosillas, ¿No? Que 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 nos ayude este a a escribir algo y este que sea creíble. Ay, claro, oiga maestro, Justice, eh, eh, obviamente le están mandando muchos mensajes a Víctor Miranda, obviamente, eh, las condolencias le están mandando y pues esperemos que vea este programa Víctor Azael, eh, Raúl Soriano, y también este Pablo Macotela, y pues vamos a vamos a ver qué. Su gran equipo que traen. Exacto, que vamos a ver si ya lo hacemos mañana o va a ser la entrevista, todavía no sabemos. Justice, el señor Justicia, dice, saludos maestro Xavira y Manny, tan agradables los dos, y obviamente un saludo a Fifi. Aquí está. Besitos, besitos. Sí, es. Gracias, Teresa Bielma, el colado más adorado de la Jotinota es usted, maestro Xavira. Un día les voy a contar, un día les voy a contar, este, hay ocasiones en que no puedo, o este, o o Manny con su trabajo. Mira lo que estábamos platicando ahorita atrás, atrás de Manny, este, hay un montonal de trabajo que él tiene ahorita, lo acaba de terminar, trae los ojos desechos, porque él está trabajando, y maestro, este, vamos a conectarnos, este, no vino esta persona, no agarró el vuelo, bla, 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 oye, pero mejor que no agarró el vuelo, este, nos van a pegar dos, dos, dos de aquí de esta casa. ¿Por qué, maestro? Carlita. Pero, ¿por qué? Pero es que vamos a hablar de todo, ahora sí que como, es como dicen por ahí, derecho de réplica, mire, se le tiene que preguntar de todo, de Carlita, obviamente de Jorge, del programa Chisme No Like, este, él predijo algunas cosas de Carla Panini, otros se adjudicaron también, él predijo hace un año varios movimientos telúricos, en aquel tiempo que yo estuve checando las fechas, y dijo que en el norte del país, específicamente por Tijuana, iba a haber temblores, y obviamente sí tembló acá en el norte, y este, o sea, cosas muy creíbles, maestro, y pues hubo dimes y diretes y malos entendidos, acuérdense también que ya lo entrevistaron, este, pues mira, es polémico, ha estado dentro de los dimes y diretes de muchísimas cosas, y pues ahora sí que pues poco a poquito vamos a ir preguntando, y que nos vaya desglosando, porque hay harto material para hablar con él, y sobre todo, las predicciones que habrán alrededor de Vicente Fernández, Larry Ramos, obviamente varios de los que están todavía con estos problemas de ser los N's, en el en el Ministerio Público, en las demandas. Ay no, qué bárbaro. Oye, ya acabó el furor, ya ya se apagó, este, Vicente Fernández, ya, ya. Fue periódico de ayer, ya la más, este, ahí medio dice alguien que se acuerda, que esté estable, este, que, que ya respira, este, que está tranquilo, pero que él todavía no sale de, 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 del hospital. Pero es lo único que dicen, ya se acabó el furor, el furor tremendo. Ay, Laurita. Ay, Laurita. Ay, Laurita. Ya, yo también. Ya todos, 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 todos. Oye, pero lo que ahorita está de moda, de moda, es esta telenovela sensacional, Gutiérritos, eh. Híjole, acuérdate que aquí, aquí, este Armandito Borchinches te dio la exclusiva. Sí. Pero nosotros, yo cuando comencé contigo, empezamos a hablar de algunas telenovelas añejas, viejas, acuérdate que, este, estuvimos y hablamos de, de la, de, de la telenovela Gutiérritos. Así es. Este, yo se las recomiendo, yo se las recomiendo, este, ahorita vamos a hablar, oye, duelo de actuación, duelo de actuación de la señora María Teresa Rivas. Eh, que le hubieran dado más seguimiento a la señora María Teresa Rivas, hubiera, hubiera, bueno, es que ahí se va con Catalina Krill, eh, o sea. Sí, maestro. Así. No, 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 señoronas de la actuación. Y luego, este señorón Rafael Van Gels. No, 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 no. Y el galán de moda, Mauricio Garcés, de las cuales todas estaban enamoradas. Pero, o sea, hay, hay muchos dimes y diretes de, de esta telenovela. Porque acuérdate que todas las telenovelas, por lo general, las protagonistas. ¡Ah! Este era bien blanco y negro. Hoy te hablamos de eso, maestro. Sí, ahí no se oye. Qué ridiculeces al, al, al sacar Aline May, al sacarla, y meter a estas niñas a cantar. ¡Ay, no! Y acuérdate que aquí, atrás también dijimos que quién queríamos que entrara. ¿Te acuerdas? Flor rubio y, y la chicuela, pero obviamente la chicuela no se iba a prestar para esto. ¿Por qué? Porque también tiene otros trabajos. Pues tuvieron que meter a quien le pagan también ahí por estar, a Tabata Jalila. Y vaya que le pagan, ¿eh? Y vaya que le. Oye, la chicuela, yo te he dicho que, que es una señorona, está muy desperdiciada, y es de lo mejor que, que hay en su programa Corazón Grupero, se la sabe de todas, todas. Sí. Y todos los gruperos van gracias a la chicuela. Todos. Eh, bueno, oye, ¿quién, quién, 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 a quién no ha entrevistado, a quién no ha padrinado la chicuela? Una señorona, una señorona. Y fíjate que me gusta de ella, tranquilita, ahora que estuve yendo allí a, a, a TV Azteca, ella normal, ella paradita en un lado con su teléfono, echándose, le gusta mucho el juguito de naranja, ella, nada en su plan de diva. El que sí un higadito, Sergio Sepúlveda, ¿eh? Olvídate, feo, 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 feo. No, tenemos mucho chisme, tenemos mucho chisme. Oye, vamos a comenzar, porque nada más, como siempre, nada más estamos así, como comadritas, y nunca tú y yo llevamos un programa como lo llevas con todos. A ver, entonces, ¿de qué quiere que empecemos a hablar? Mira, vamos a hablar de esta telenovela, de esta gran telenovela, Gutiérritos. Siempre han sido telenovelas, pues, de las protagonistas mujeres. Pero, ¿cómo te diré? Eh, pocas veces en México se han escrito telenovelas con protagonistas hombres. Ay. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Ve nada más. Ve nada más. La galanura, el deporte, de Mauricio Garcés, y del del emble, eh, un gusano, como le decían, un fracasado, la presencia de Gutiérritos. Ah, sí, lo maestro. Ve nada más. El corte de pelo, todo. Fue la única telenovela que hizo Mauricio Garcés, dicen. Así es, así es. Este, pero déjame contarte, este, a ver, vamos a preguntarle a tu público y tú, este, dime de telenovelas, este, de hombres, de hombres, que que hayan sido protagonistas hombres. A ver, ¿cuáles te acuerdas? A menos que haya sido como los aristemos, que fueron los dos chamaquitos, pero porque fue, digamos, por la parejita supuestamente gay, pero literalmente una telenovela que yo diga, pues a lo mejor duelo de gavilanes, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos? Los de telemundo también. Sí, sí, sí. A lo mejor. Este, yo estoy hablando de película, este, telenovelas mexicanas. Todavía mucha gente no nacía el padre gallo. Así se llamaba, el padre gallo, con un actorazo, Ernesto Gómez Cruz. Ni más, ni menos. Era, era, era. No, no tienen que leerla. Alejandra Ábalos. Este, oye, otra, el maleficio. Exacto. Enrique de Martín. Exacto. Ernesto Alonso. Otra. San Martín de Porres, otra telenovela. René Muñoz. Ay, uy, no, pero qué maravilla, imagínese nada más. Acuérdese, cuando salió en una novela con, con Talía, me encantaba, y con la señora Silvia Derbez, ¿se acuerda que eran los dos, los vecinos? Así es. Oye, y se la creía, se la creía, se la hablando así, costeño, y todo. Grandes actorazos. Eh, mira, te voy a poner una más, una más para acá, una más para acá. Yo amo a Juan Querendón. Ah, exacto. Lalo Santa Marina. Lalo Santa Marina. Marisol participó ahí, en Juan Querendón. Por eso la viste. Yo ya lo veo, yo ya lo veo, intentemos cantar, desde que sacaron a mi adorada al INME, ya ni me hables de ese programa. Murió para mí ese programa. Sí. Programa chafa. Se me hizo fe yo, oiga maestro, bueno, ahorita que estamos hablando de las novelas, vio cantar a Flor Rubio. ¿Cantó? Yo pensé que cantaba mejor, pero pues que le echó ganitas, y obviamente se la acabaron en los, en muchos programas, se la acabaron en las redes sociales, porque el, 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 literalmente la proyección que ella está dando para los espectáculos vino a cambiar totalmente a como ella se vende, a como ella se, o sea, como que dicen que va a perder o perdió credibilidad, ¿No? Oye, así como Villalobos, Horacio, él decía que él no se prestaba a cantar, que él no se prestaba a jugar, y que no se prestaba a hacer mímica, y que programas feos, programas basuras, bueno, yo lo digo bonito, como decía, oye, pero todos tenemos un precio, ¿Eh? Ay, claro, maestro. Todos tenemos un precio. A Horacio le dijeron, a ver, papacito, a ti te estamos cinco veces más de donde estabas en tus programas, así que aquí nos barren, nos trapeas, y nos sacudes. O te restringimos el programa. Este, el señor está haciéndolo. O este, oye, Flor, de las mejores pagadas, ¿Eh? Y igual le dijeron, mamacita, este, la carestía muy dura, te vas a poner a cantar la estrellototota que tenemos aquí, ¿Ya se fue? O nos dejó plantados, porque tú sabes por qué se fue, y yo te di la exclusiva a ti, que no la has querido sacar, es otra cosa. No, ya la pusimos, maestro, ya, ya la pusimos, incluso Lin dice ahí, no, ¿Yo para qué me quedo? Ya, yo he ganado mucho, tengo cuarenta años de carrera, ya, mejor me voy, porque ya tienen a quien va a ganar. Acuérdese, ella lo dijo, y nadie lo dijo. Ella lo dijo, y es más, ahorita se lo voy a poner, pero primero sigue hablando, antes de que rematemos. Sí, oye, tenía que poner a alguien polémico, eh, Flor, Flor, definitivamente, eh, estaba, eh, eh, ahí, eh, la la jefa de espectáculo, oye, y ¿Cómo le ha atendido a a Pati Chapoy, eh? Le ha bajado, le ha bajado, y Pati no ha podido con ella, entonces se le dijeron, mamacita, estás, este, ganando tanto, así que por favor, te pones e intentemos a cantar. Es que no canto yo, señor director, pues nadie canta aquí, y vente a hacer el ridículo, mamacita, necesitamos rating. No la van a correr, maestro, no ve que viene en cambio, si se rumora que posiblemente salga, este, ella. Así es, y acuérdate que también te dijimos aquí, este, que entra la barra juvenil, y que muchos de los, este, conductores estrellas también se van, eh, y quedan puros jóvenes. Ay, sí, maestro, pero, pues yo no creo que vaya a ser un hombre que tenga ahí, pero los espectáculos, si no se afianza, y hace las cosas, porque digamos que es como una prueba, bueno, si tanto quieres el hueso, ok, ponte a cantar, hace el ridículo, que la gente te acabe si quieres en las redes sociales, pero tú vas a tener tu chamba aquí. Y ahora, acuérdese que Sandra Smester ya está muy pegadita con Pati Chapoy, están así, ¿sabe qué? Posiblemente también a uno de los que vaya a estar en, o que está en MasterChef, este, Aristemo, Aristeo, algo así de Aristeo, va a estar también como conductor los fines de semana en el programa que va a estar los fines de semana, como diciendo, venga la alegría, o venga el fin de semana, o algo así, no sé cómo se va a llamar, porque ya han sido muy criticados también, y pues vamos a ver si, si quedan algunos, maestro, porque no se sabe. Es que mira, ya la programación de todas las televisoras están, este, por los suelos. Yo vi el domingo, yo vi el domingo, este, una familia de diez. Ay. No, 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 no tiene ni pies ni cabeza, estaba yendo ayer la, este, la crítica de de Borchiche, mira, te lo juro así, me dolió la cabeza. Sí. Se enciman los diálogos sobre actuaciones, el único que está bien ahí es Alejandro Suárez, te lo juro que es el único, o sea, se los comía a todos, él en su papel, el tranquilito, a todos, a todos, a todos, se los comió, y el abuelito, el polibos, este, también, bueno, quién, son dos grandes, eh, ahí todos sobre actuados, eh, este, mal, 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 me dolió la cabeza, eh, este, quería yo verlo, sí, para decirlo en tu programa, pero ayer lo describió, lo describió, eh, que que lo quiten, que lo quiten, eh, dime, eh, tratan de, de, de reflejar, este, ahora a los milenian, quieren, este, reflejar a, a los viejitos, eh, una, una clase media acomodada, porque no, tampoco son pobrecitos, clase media alta, este, pero nadie nos identificó, bueno, ni con el tío gay, yo me identifiqué, te lo juro. Ay, no, tampoco, maestro, pero ese es gay de los de antes, de los que ya no se usan, usted y yo somos que más, más, eh, el, 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 el típico cliché del gay, ya no, maestro, ya no, ya no es eso, ¿no cree usted? No, 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 o sea, dije, ahí voy a verlo, ¿no? Porque también es muy buen actor. Carlos Ignacio. Carlos Ignacio, no, no, es bueno. Oye, ya la, mira, con su florecita, tejiendo, más depilado y maquillado que nada, eh, un tío no anda así en su casa, se va y se maquilla cuando se va a cabaretito, pero ahí en su casa no es así, eh, ni tú, bueno, no estás, hoy estás de carita lavada, o sea, la niña, la, la señora que está ahí embarazada, y no, 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 o quieren una familia bien, váyanse a ver los Peberley de Peralvillo, váyanse a ver los Peberley de Peralvillo, y van a ver lo que es actuación, señores, para que vean lo que es actuación, y lo que es una familia, lástima que ahora no podrían hacerlo eso, porque acuérdate cómo el Borras le decía a su suegra tarántula, le decía tarántula, y este, no, 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 o sea, la pecas, o sea, es otra cosa, véanlo, 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 pero ¿sabes qué maestro? Doña Leonorilda Ochoa. Los tiempos van cambiando, y de una forma u otra, es entendible, pero ¿sabe qué? Creo yo, como ayer estuve a punto también de comentarlo con Armandito y con René, este, como tienen tanto miedo ahorita por todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, con lo, con el me too, con el abuso hacia la mujer, con el señalarla, con el juzgarla, con el criticarla, todos los abusos que hay alrededor, y todas estas cosas, tienen hasta miedo ya a hacer una broma de una manera que ya no tiene que ser como tiempo atrás, por eso muchos programas de los viejos, que los quieren repetir como el Cándido Pérez, ya no pega, ya no resulta, obviamente, ¿por qué no hacen cosas diferentes, maestro? Hacen unas cochinadas, este, con el programa de, 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 de Pati Manterola, este, renta congelada. Renta congelada. Cuarenta y veinte, no, 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 ahora imagínese, entonces, si estamos viendo todos estos cambios, y los que se animan a hacer cosas diferentes, ¡ay, santo Dios! Imagínese nada más, el capi en quiero cantar, haciendo estas cosas, maestro, entonces, no, 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 entonces, ya no sabemos, la verdad, la barra cómica, ya no puede ser como antes, porque acuérdese, incluso en la escuelita, cómo decían cosas con la maestra Canuta, cómo se notaba el acoso hacia las mismas compañeritas, o sea, ya, pero también, maestro, creo que ya exageramos al grado de que, oiga, no se puede echar un pedo uno a gusto, porque ya, ¡ah! Ya ofendió, ¡ay! Ya he señalado, ¿no? Pero también hay muchas mujeres muy canijas y hombres canijos, maestro, que sí se merecen a veces hasta una cachetada guajolotera, digámoslo de esta manera. Oye, pero, en, en, en una moneda hay dos caras, en una moneda hay dos caras, el porqué, entonces, se están permitiendo tantas canciones de reggaetón, que es lo que ahorita está, eh, a, a todo lo que da, las canciones urbanas, los corridos urbanos, que no hablan otra cosa, nada más que de acuéstate conmigo, nena, eh, quiero que sientas el ardor entre mis piernas, o sea, y, y, oye, más claro, no lo pueden decir, sexo, alcohol y marihuana, es una de las canciones que ahorita está de moda, hacerlo en Acapulco por la mañana, este, yo me quedo así, y mis sobrinos, de ocho, nueve, y diez años, cántela, y cántela, y cántela, porque riman, porque riman, entonces, este, y, y, y yo oigo eso, este, mami, sentir el ardor de tus tostones en mi boca, son dos cántaros de leche, y yo te lo estoy diciendo suavecito, a como ellos lo están diciendo, y ahí porque no ponen a decirle eso, hagamos el amor mañana y noche, desvelándonos toda la noche, y hasta que nuestro cuerpo, o sea, maestro, mire, el condenadote G, dice, si vieran en mi casa, cuando llega mi suegra, la endemoniada, saludos, desde Chicago, este, cuarenta y veinte me duerme, aburrido y sin chiste, ya lo sé, Marlene Rodríguez, tienes toda la razón, este, sí, muy buen programa de hoy, gracias Marta Zavala, gracias, ya van a prohibir los shampoos porque ofenden a los pelones, ay, qué barbaridad. Ay, se quitaron el gargancito de los pastelitos, se quitaron al elefante de los Crispis, y yo no lo creía cuando tú me dices. Acuérdese. Acuérdese, yo le dije, maestro, estaban dos diputadas, muy feas, perdón la palabra, porque así son, nunca iban a poder estar en concursos de belleza y mucho menos iban a ganar Mexicano Universal, ni nuestra belleza, ni la flor más bello del ejido, pero querían quitar los certámenes de belleza porque ellas ni en su vida iban a estar ahí pisando esos escenarios. Bueno, hay todo tipo de personas, también uno no es tan agraciado, pero no tiene nada de malo, maestro, a quien no le guste, pues que no vaya y no lo vea. Bueno, no querían quitarle el nombre a las gorditas de chicharrón, flor de calabaza, nada más porque, nada más porque doña Cleotilde, o doña Chuyita, o doña María, o doña Juanita, que están ahí cocinando a la salida del metro, ha de estar gordita, con una verruguita, y peluda, oiga, pues no están ofendiendo a ella, están pidiendo una gordita. Ah, pero como las diputadas no tenían un cuerpazo y parecía que les gustaba mucho, este, el menudo, la pancita, o el pozole, pues, querían que todo el mundo ya no no comía gorditas porque era una ofensa. Ay, mira, mira, maestro, les quitaban al negrito que me representa, ¿por qué? Dice Marlene Flores, el Capi Pérez y Jorge Ortiz de Pinedos de igual de grises, no les haya, man, y te pasas con las dipufeas. Ay, no. Oye, también hay que ser sincero, también hay gente que es agraciada y que no es agraciada, la pena, aunque todo mundo, ay, una dama, ay, una belleza, ay, y te volteas, y cómo te critican, ay, ya viste a la tipa esa, samba, panda y guanga, ay, no, 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 entonces imagínate, pero al final de cuentas, no somos moneditas de oro, maestro, ¿no? Oye, va a llegar el momento que ya no vamos a decir perro, o le vamos a tener que cambiar el nombre a los perros, porque acuérdate que dicen, eres peor que un perro, o eres peor que una perra, entonces este, ¿cómo les vamos a llamar padrúpedos? Tampoco, ¿verdad? Cuatro patas. Oigan, porque al final de cuentas, porque al rato, la asociación protectora de animales va a salir, ¿cómo es posible que insulten a los pobres inocentes que no tienen quien los defienda? ¿Verdad? Chumi chunga, y doña Fifi, y los otros. Oye, yo adoro a Renécito, yo adoro a Renécito, siempre saluda a mi perrita Fifi, que haciéndole guau, 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 y así son bien al eso, ¿eh? Ay, lo amo, lo amo a ese niño guapísimo, es el el peque del programa, y además está bien guapo, mira que yo lo seguía y él bien serio, él es un licenciado en comunicación, porque él sí tiene la carrera de licenciado en comunicación, y además con honores, con honores, hijo de familia, es muy serio, pero donde se vino a deschongar, eres un malvado, fue aquí en la Jotinota. Oiga, maestro, pero al final de cuenta creo que le le gusta, porque disfruta. Sí, es muy joven. Oiga, dice, dice Juan Álvarez, y si es verdad, luego hasta se parece en Armelinda linda, exacto, hay, hay, hay de todo, hay de todo, hay de todo, entonces imagínese, saludos Teresa Bielma, Marlén Rodríguez, hoy andan bien cuadrúpedas. Ándale, ándale, oigan, pero yo sí me gustaría parecer Mermelinda linda, yo sí, yo sí. ¿Por qué, por brujas? Oye, no, deja de eso, deja de eso. Tú sabes que las brujas de de Londres o de Estados Unidos traen su varita mágica y y con eso hacen sus encantos, ahí tienes a la bruja de Blancanieves y y a la bruja de la bella durmiente y a todas ellas. No, 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 esta es una bruja mexicana, señores, esta es una bruja mexicana, alquimista, ella no necesita este, su varita mágica, acuérdense que ella sí tiene su caldero, vean en la revista, ellas tienen su caldero y ahí tiene esto muchos hombres, hace que este su alquimia mete química y todo, y sus próximas mágicas y se las da a tomar, acuérdense en la película que oye chachita, cómo se parece ahí, eh, idéntica, no sé si la has visto. Sí, claro. Hermelita uno y dos. Hermelita linda. Oye, deberíamos hablar luego en una transmisión, maestro, de chachita, todo lo que hizo chachita, es genial, es genial. Pero entonces. La Chili Temple mexicana, la Chili Temple mexicana, desgraciadamente no la supimos valorar, oye, desde chiquita, Manny, todas las películas, gordita, gordita, llenaba el teatro blanquita. No, no, no. Se llamaban. No, no, maestro, no diga eso, acuérdense, estaba llena de vida desde chiquilla. Ok. Robusta. Robusta desde chiquilla. Chiquilla. Este, se llamaban sus obras de teatro, las aventuras de de chachita, chachita baila así, chachita en la báscula, bueno, nos hacía reír, la señora cantaba, bailaba, actuaba, con una voz bonita, eh, bonita. Sí. No, 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 nos hacía reír, y, y este, y sacaba sus, sus obras, este, musicales muy, 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 muy bien, eh, de lujo, chachita. Maestro, ¿qué piensa de lo comía? ¿Se acuerda? Ah, cómo no. Yo me hice. Parece que ya regresa lo comía, mire, ya veo cómo criticaron a, 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 al hijo de, 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 de Juan Osorio, a Emilio Osorio, maestro. Sí. Sí. En la entrega de los Kid Choice México, de Nickelodeon. Ya. Se ve bien el chamaco. Se ve bien. Ah, pues, está muy bien. A mí me gustó mucho la manera de vestir, la verdad, pero ¿sabe qué? Acuérdense que el otro chico, este, Bondoni, era el que era como más locochón y era más recatadón, digámoslo, pero mírelo ahora, creo que impactó, llamó la atención, criticado o no, fue tendencia, maestro. Y mira, Manny, tú lo sabes, como diseñador de modas que eres, cuando uno tiene veinte años, así te pongas una sandía en la cabeza, te queda, te queda. Ya cuando uno empieza con los años y todo, te pones una sandía en la cabeza, y mira ese viejo loco, trae esa sandía, o sea, juventud, divino tesoro, póngate lo que te pongas, te queda. Y el chavo se ve muy bien, ¿eh? Mira, a mí me gustaba mucho, lo comía todos, todos guapísimos, los pantalones bien ceñidos y todo, pero ya nada más cuando empezaban a mover el abanico, ay, nos decían mis comadres, que vengan aquí a a mover la ola de la el el anafre, para que me ayuden a poner el atole, para que sepan lo que es aquí en esta palabra para mover el abanico. Ay, no, pero mire, pues, exitosos y todo, y pues va pasando el tiempo, y fíjese nada más, que los tiempos cambian, y hoy. La moda retro. Ya. Oye, no han sacado nada, no han sacado nada, sigue la moda retro a todo lo que da, ahorita es tendencia a todo lo ochentero, oye, en los ochentas, porque a mí me tocó los ochentas, a todo lo que daba, ¿te acuerdas esos sacos con las sombreras grandotas? Hasta las rodillas, la moda quien puso flans, con esas sombrerotas, ahorita ya todo el mundo, los artistas, hombres y mujeres, traen otra vuelta a las sombreras enormes, y eso viene desde los cuarentas, viene desde los cuarentas, con los trajes pachucos, exacto. Exacto, usted, usted tiene a los chicos que bailan, o los que estuvieron con Lee May, que por cierto, también los tundieron maestro, pero. Oye, espérame, que venían de ahogados, que venían tomados, este, sí, es que Borchinche sabe todo, tengo que cambiar ya de comadrita, ¿cómo sabe el canijo que no nos dejaron entrar a todos, si él no estaba ahí? Este, sí, estuvieron mal, o sea, luego tenemos que hablar un programa, pero de que dejemos que pase un poquito el tiempo, y te voy a instar tu diseña de, oye, mucha gente, estábamos cuatro valets ahí, imagínate la cantidad de gente en el foro seis. Sí. Todos los conductores, camarógrafos, diseñadores, la gente que reparte la comida que pusiste a nosotros, ni nos invitaron, los que hacen el paseo, éramos en ese foro, pues como unos ochenta personas, y el foro es muy pequeñito, muy, 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 muy pequeñito, y y muchos estaban sin el cubrebocas, como la gente no no se va a enfermar ahí, o sea, cómo no se va a enfermar la la gente ahí, pero pues ni modo, ni modo, nos sacaron, y sí nos tundieron rico, rico, sabroso, este, luego les voy a contar el el por qué Lin May, este, no iba acorde, o sea, hay mucho, mucho que contarle ahí. Fue un despapallo, y a mí me encantaría mucho platicarlo, maestro, y obviamente poner bien el video y todo, yo puse el audio cuando estuvimos hablando de Lin May, y eso, estas las bambalinas, y es lo que más a veces importa, ¿por qué? Porque es lo que no se ve en cámara, no se ve en todo esto, y fíjese que le comentaron ahí, incluso ya ve que hasta Sergio Sepúlveda dijo que por derechos de las canciones no le permitían algunas que que ella quería, porque literalmente ella hizo lo que no hace normalmente, entonces fue como un reto para ella, pero ella tendría que haber bailado con sus con sus cosas, con lo que, pero pues también por el horario, por tantas cosas, ya ve que siempre andaba sacando ahí a que respirara la chamaca, este, el cuerpazo, y pues le tomaban otras la cámara y todo lo que usted quiera. No les avisaba a los camarógrafos, y de repente le tomaban, le cambiaban la toma, rapidito, pero eso daba rating, eso daba rating. Y la señora es una diosa, la señora es una diosa, es la única vedette mexicana que sigue dando rating, que sigue activa, este, que sigue dando nota, este, les guste o no les guste, es, es una diosa, la reina de la noche, claro, ya la señora es grande, pero más de medio estaba ahí de de TV Azteca, quería, quisieran tener el cuerpo y la elasticidad que tiene la señora, esa memoria tan increíble, oye, y la trayectoria que tiene la señora. Estaban en otros medios, no de de habla española, en Estados Unidos, sino de habla inglesa, hablando de Lynn May, hablando de Lynn May, este, inclusive en un canal, dijeron que era más tendencia, este, Lynn, que la misma Salma Hayek. Imagínese, oiga maestro, están preguntando que cómo le hicieron para que pudieran mandarnos saludos a la Jotinota, y a Bochinche, y a todos ahí por apoyar a Lynn May. La señora es una reina, a lo que te dije hace un rato, que creen que la señora, este, es muy agradecida, dudan de sus hijas, dudan de sus tres niñas, este, Manny, que no es cierto que las tiene, o sea, la señora es una leyenda, el mismo Juan Gabriel, yo se los digo, yo se los digo, el mismo Juan Gabriel vivió en la casa de la señora Lynn May, ella lo ayudó, ella, ella lo ayudó, este, Juan Gabriel en la pared de, en la pared de, este, donde, de, se me va ahorita, donde la señora se cambia, ahí en el teatro Blanquita, de su camerino, y no les voy a decir el nombre de la canción, porque lo va a decir la señora Lynn May, se lo voy a pedir, una de las canciones más famosas de Juan Gabriel, la estaba escribiendo en el camerino de Lynn May, así con un chis, y Lynn May se la estaba cantando, como él la estaba escribiendo, y esa anécdota lo contó Juan Gabriel, y esa anécdota lo tiene Lynn May, este, y fue la primera que le interpretó esa canción, que ya después todas las interpretaron hasta la misma Rocío Durcal, no le voy a decir, le voy a decir a Lynn que me lo diga, y lo vamos a dar en exclusiva, estaban en el Blanquita los dos, Juan le cargaba las maletas a Lynn, Juan le cantaba, le cargaba las maletas a Lynn, y Lynn May se lo llevó a vivir a su casa, allí en el Pedregal, Lynn y era Lynn May, y Lynn si le echó la manita también, para ayudarlo, por eso, este, Juan Gabriel siempre estuvo agradecido con Lynn, pero Lynn nunca habla, nunca habla de todo lo que ella hace, ella hasta la fecha, este, Mani, este, ayuda económicamente a casas de niños, este, de la calle, a tres, este, o sea, hace mucho altruismo Lynn, mucho, este, no lo dice, ella no toma, ella no fuma, la vieras afuera del escenario, ella no dice ni una grosería, claro, adentro es el personaje, y este, y pues hablar de Lynn May es hablar de, de mucho dinero, mucho, ella, ella no está en bancarrota, como toda la, la mayoría de las bebés, este, pues tiene su casa en Cancún, tiene su casa en Acapulco, y la de su mamá, tiene sus dos casas en Cuernavaca, y tiene dos casas, una de ellas, pues allá por el Ajusco, es una pagoda, tengo la oportunidad de conocer todas sus casas, es una institución, ¿por qué crees que la dejan y le hacen, este, hacer todo lo que ella quiera, todo lo que ella quiera, y efectivamente, Manny, ahora que estuve yendo yo con ella, les decían, es que quiero cantar esta, no, porque TV Azteca debe varios millones de pesos a autores y compositores, que yo no sé por qué no han pagado, y allí están, y allí están, y allí están, y es por eso que les cambian las canciones de una a otra, de una a otra, pero sí efectivamente están ahí, a los muchachos les hicieron firmar un papel en, por uso de imagen de ellos. Sí. Yo no sabía eso, yo no sabía eso, y este, que cuando yo estaba en TV Azteca y salíamos en todos los programas, nunca nos hicieron firmar eso, o sea, sí, ya está muy, muy duro todo esto, entonces por eso Lin May, este, se fastidió, se salió, y después da la exclusiva que, que la filmamos nosotros atrás, y yo te la mandé, y a estos dos, este, reporteros, este, no, no eran reporteros, eran los ayudantes de, del director, este, del productor, los corrieron, porque sacan la, la programa, lo que dijo Lin al aire, los corren, porque Lin May dice que, que ella ya sabe, este, quiénes son los ganadores, y yo, cállate Lin, que se están grabando. Es que estuvo genial, y, y, oiga, yo ahorita que estaba comentando usted eso, maestro. Y tu William Valdés, un odioso, un odioso tu William Valdés. Maestro. La verdad. La verdad. Porque ya me comentaron también que están quejándose varios, me dijo Armandito Bochinche, que la Fuforofo, que la Camellito, que la Tibiritabra, que la, la. La cojita. La cojita y la jorobada, la panda, la guanga, la, la que usted quiera, la, lo que sea, pues que, mire, que tiene su genio, y que lo van a sacar de Master Chef Maestro. Mira, este, yo lo vi dos programas, dos programas, insoportable, odioso, todos de este lado, todos, todos, y él solito en una salita que tienen ahí, que es donde yo estaba, fue cuando le pedí, este, bueno, lo grabé, lo grabé, y este, estaba Lynn May diciendo que se iba, y que se para, y así, ah, ya me está copiando, ya me está copiando, y Horacio le dijo, hazme el favor de callarte, ¿no? Hazte el favor de callarte, la señora es sin institución, más bien tú le estás copiando a ella, ay, pero así, feo, 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 este, empujando a la gente, o sea, como que haciéndose el chistoso, feo, 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 ahí estaba yo oyendo que dicen que no lo pueden soportar en maquillaje, que es muy grosero con la, las chicas de maquillaje, es que ahí estuve dos días, este, imagínate que no oyes, que no oyes, o que no ves, y sí, muy osito mameluco, este, tú, William Valdés, que está guapísimo el niño, sí, esté hecho a mano, claro, no es niño, ¿eh? No es niño. No soy niño, no soy niño. Oiga, y fíjense nada más. Siempre, donde quieran que yo me presente, en Valencia, en la Valencia, donde sea, pero ahí voy a estar con tu bebé, los amo. ¿Ha tomado ya la decisión de irse o de quedarse? Este, yo creo que me voy a ir porque pues, yo creo que ya tienen ellos al ganador, ya lo tienen y yo no voy a esperar a que sea otro el ganador, yo tengo muchos años en eso, yo ya gané, ya gané mucho, 40 años de aplauso, de todo. ¿Hay algo que a la producción le falte hacer para que usted pueda quedarse aún con nosotros? No, porque la producción no puede hacer nada, porque él pide una canción y me dice que era la poca rica, le pido la petición a la poca rica, y cualquier cosa que se le pido, me cero, me puse en trabajo, me pone trabas, 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 trabas. ¿Cómo ve? Exclusiva para tu programa, exclusiva para tu programa. Y aquí está, mire, aquí está. Y aquí la voy a poner, maestro, pero... Armandito Borchinche también tiene esa entrevista, se la hice llegar. Ellos sabrán la utilidad que hacen. Un audio también donde están diciendo en otros programas lo que Lin dijo. Y en exclusiva para ti, para Borchinche, yo se los hice llegar. Ustedes tienen más credibilidad y saben en el momento de hacerlo. Pan y circo es lo que nos están dando. Yo veía el programa, la verdad, la verdad, por Lin. Lo veía por ella. Oye, dijeron que le habíamos roto el pantalón que traía ella, porque traía un ensamble todo de red. Pero no, es que ya todo lo cambiaron, todo. El pantalón traía velcro, se abría y al final quedaba el vestido. Fue que hasta el final ella se lo tuvo que abrir solita. Fue cuando se le levanta hacia el Sepúlveda. O sea, no nos dejaron trabajar. Simplemente no nos dejaron trabajar. Lin me pidió que no lo hablara. Hasta que pasara un poquito el tiempo, pero lo vamos a decir aquí en la Jotinota. Jotinota. Dice... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Dice Adelina Martín. Bueno, es que ya no hay un igual a leer, porque todos están tundiéndolo, mire. Dice Adelina Martín. ¿Qué nos tundan? Ay, qué pesado el William. Dice Alex Cross. William Valdez es niña, le gustan los chacales. Dice Blanca Paloma. La niña William Valdez. Oigan. Silvia Reyes, saluditos, maestro Chavera. Gracias por decir lo que piensa. De ese W Valdez. Bravo, bravo, bravo. Melissa MN. Yo insisto que con quién estará bailando el tal William, que se siente tan seguro. Ay, lo que es el público, maestro. Dice Gina Postoni. Shavira, usted dice que Lin tiene mucho dinero. ¿Por qué Carmen Salinas le dio dinero para sacarle el aceite que le pusieron en la cara? ¿Sí es verdad? No, ¿verdad? Dice Norma Andrea Olver. Lo amo, maestro. Yo les voy a decir algo. Díganos. Me va a matar Lin. Me va a matar Lin. Lin en la cúspide de su carrera. Y se lo pueden preguntar a Carmen. Se lo pueden preguntar a Carmen. También agarró a sus hijas Lin May y a las hijas de Carmen Salinas, a sus hijos de Carmen Salinas. Y se los llevó, no sé si un mes o mes y medio a Europa. Pagado por Lin May, pagado por Lin May, pagado por Lin May. Y ustedes saben que Carmen Salinas hace y despotrica contra todos, pero nunca ha hablado mal de Lin May. Bromean y todo como todas las cosas. No me consta que nunca me lo ha dicho Lin, si le pagó. Todas las cirugías que se ha hecho Lin por mejorar la cara, las ha pagado ella. Las ha pagado ella. Nunca me lo ha dicho de Carmen. Yo adoro a Carmen. La quiero mucho. Es una institución también. Y junto con las hermanas Vallejo. Acuérdate que tenemos una reunión con las hermanas Vallejo. El día que tú digas, van a estar en tu programa. Acuérdate, acuérdate. No es así, no es así. Y pueden preguntarle o investigar. Lin se llevó a sus hijas de Carmelita a Europa mes, mes y medio, junto con sus hijos. Le dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Porque se las llevaban muy, muy, muy bien. Esta señorona hermosa de la sala más famosa de los espectáculos de TV Azteca. Patti Chapoy fue madrina de Lazo de Arras de Patti Chapoy. De Lin May Patti Chapoy. De Lin May. O sea, con ese tipo de gente, Lin May se ha codiado. Se ha codiado. Se ha sabido capitalizar Lin May. Bueno, tan solo con los nuevos grupos, las nuevas bandas de rock, jalan a Lin May. Claro, vean nada más. Entonces, claro que sí, obviamente, se le debe un respeto. Hay que valorarlo, lógicamente, la carrera. Pero, ¿sabe qué? De un de repente, yo sí miraba, no nada más con ella, sino como que hay momentos en los cuales a estas personalidades, una Lolita Ayala, una Lin May, ya señoras grandes y actrices y actores grandes, como que luego los jóvenes se burlan, ¿no? Como que, como si no, no, no importa la carrera y todo esto. Y en este caso, como lo que comenta usted de varios, como en este caso de W. Valdés, pues, lo que sí sabemos y comentamos la vez pasada es que tiene que trabajar mucho en su temperamento. Entonces, eso está muy mal, por eso, desgraciadamente, ha tenido, ha salido de diferentes programas y canales, ¿verdad? Pero, pues, ¡ay, maestro! Es que... Dígame, dígame, dígame. No, pues, dígame por qué. Es que o se tiene juventud o se tiene experiencia. El niño tiene que picar mucha más piedra. Bueno, nunca le ha picado, porque le ha llegado todo, pero los grandes artistas, todos los grandes artistas han empezado desde abajo. Han empezado desde abajo. Todos, oye, pero aquí en México, de nuestros artistas nacionales ya nos quedan muy poquitos. Muy pocos. Rendirles, bajarles Bellas Artes a ellos, bajarles Bellas Artes a ellos, a un Ignacio López Tarso. Rendirle un homenaje nacional en todo, que todo México le rinda un homenaje nacional, encabezado por el presidente de la República. A una doña Silvia Pinal, a una María Victoria, a una Elsa Aguirre. Hablo de las que me acuerdo ahorita. Todavía tenemos a esas grandes leyendas que nos han representado en todo el mundo. ¿Por qué no bajarles Bellas Artes a ellos? Se lo merecen. Pero desgraciadamente la gente grande nos hacen a un lado, nos hacen a un lado. Yo te conté a ti la experiencia que yo tuve en la cuestión de las vacunas. Yo me sentí mal cuando empiezan a escoger a toda la gente y a mí me echan a un lado. Y yo le dije a la jefa, oiga jefa, ¿y por qué a mí no? Y me dijo, es que usted ya está grande y es este sector que corre peligro. Entonces usted ya no puede. Entonces yo le dije, no, yo quiero estar al frente. Ahorita ya tengo la cuadrilla. Yo soy el jefe de la cuadrilla y me entregaron mi chaleco por la experiencia que tengo. Vengo molido, sí, pero con una satisfacción que no te lo imaginas de poder ayudar a mi pueblo y a Iztapalapa. Imagínate una María Victoria que no nos puede contar, pero dejarla hablar como ellos son. Un Ignacio López Tarso que en todo el mundo se lo estaban peleando para que fuera actor, que fuera protagonista, perdón, que fuera protagonista en sus películas. Sí, maestro. Una Silvia Pinal. Le van a hacer homenaje a Silvia Pinal en La Familia de Diez. No ve que va a tener una participación especial por los cielos. Imagínense. Galicia, un homenaje en vida a, ¿cómo se llama la señora que dice usted? ¿Eh? Este, Elsa Aguirre, el Mimi contigo, ya también ya la entrevistaron. Ah, no, 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 no. ¿Sabes qué le hubiera preguntado yo a Elsa Aguirre? Señora Elsa Aguirre, con todo el respeto del mundo, ¿por qué la dejó Jorge Negrete? Ándale. No, todavía, aunque ahora esté Laura Suárez produciendo el programa, siento que le falta Mimi. Le falta, le falta, ¿verdad? Como eso de más chismosa, más metiche. Mire, maestro, dice, Rocio Corral, dice, escuché con Gustavo Adolfo Infante, que dicen que el enojo de Carmen Salinas con Lin es cuando se murió el hijo de Carmelita. Lin se acostó a un lado del cuerpo y le hizo un ritual para despedirlo, y de ahí se molestó con él. ¿Será cierto? ¿No, verdad? Dice, Juan Álvarez, se empieza de cero, si no, ahí está Ninel, la muñeca de los nacos. Ay, Dios santo. Dice, Bayron Velásquez, William no quiere picar piedra porque es feliz para que lo piquen a él. Ay, Bayron. Jota Reyes Carrillo. Vikingo, saludos. Azteca, Estela, Adriacén. Bien, saludos, dice, Josué Vergara, saludos, Silvia Reyes, maestro Chavira, saludos. Ya quiero que sea viernes para verlo, con Jimel, el próximo viernes. Pues ya les tenemos una sorpresa también. Maestro, vamos a tener un invitado que nos va a despoticar de tanto chisme, pero tenemos que venir en perras, usted ya lo sabe, no, en cuadrúpedas. No, espérame, sí, oye, me encantó en el programa de ayer, ay, no, me encantó, es que yo estoy enamorado de este niño guapo, bueno, de Borchinche también. De René Gómez. De Renécito, dice, ¿cómo dijo? Yo prefiero ser perra que gato. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo dije, eso fue a ver por allá, por Isla Calco. Eso, exactamente, imagínese. Dice, lo amo, maestro Chavira, por su honestidad al señalar que sus chicos bailarines estuvieron fatales con Lil May. La vez que lo vimos con Manny, bailaron fenomenal. Gajes del oficio, ni modo, bueno. Dice, yo digo que sí, participó en grandes películas, digo que sí, tiene razón, Blanca Casas, exacto. Dice, Teresa Vázquez, saludos. Oiga, maestro, pues como usted tiene toda la razón, siempre nos dice, nos vamos como hilo de media a todo, menos a lo que veníamos. Nunca hacemos el programa como tenemos que hacer. Les recomiendo Tivoli, vean Tivoli, Alfonso Arau, Carmen Salinas, sale infinidad de artistas que estaban en el teatro, supuestamente era el Tivoli que lo filmaron en el Blanquita y en algunos otros teatros. Una ambientación buena, sale Lil May bailando entre unos velos preciosos y al final hace un desnudo integral, pero no se le ve nada por las cortinas, pero a Lil May no se le mueve nada, nada, nada. Es la estrella de la película, es estrella del teatro. Imagínense actuar con Alfonso Arau, que es ahí su enamorado y él, entre comillas, ahí está haciendo el papel de palillo. Está muy, muy padre, sale la Fufurufa, me encanta la Fufurufa. Ahí también sale, pero no la comadre de Borchiche, la verdadera Fufurufa. Ahí sale, está muy padre, vean la de Tivoli, está muy, muy, muy padre. Pues imagínense cuántas giras Lil no fue a hacer a Estados Unidos y a Centroamérica. Y además, mexicana, además una mujer venida de menos a más, ella no sabía leer ni escribir. Ay, no, pero Lil no se le van a dar. Buena para las cuentas, buena para ahorrar. Oye, maestro. Es excelente. Adelante. Manny, se van como gorda en tobogán. Es que nos vamos porque una cosa nos lleva a otra y yo creo que eso es genial, ¿verdad, maestro? Porque tenemos una idea y terminamos haciendo otra. Ah, sí, 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 sí. Otra totalmente. Ay, no, maestro. Imagínense, nos podemos amanecer. Ya nos tenemos que ir, maestro, la va a ser la hora de las brujas, miren. Oye, y de Gutierritos nada. No, 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 no. Hay que recomendar, hay que recomendarla en el canal Telenovelas, no me sé el horario, pero díganos algo llamativo. Está en la mañana, está en la mañana, está en la mañana. No se la pueden perder, no se la pueden perder. Estábamos hablando de los protagonistas hombres, también nos faltó otra, otra telenovela, Martín Galatusa con Manuel Andeta. Ah, sí, tienes razón. Pero yo creo que la más esperada ahorita por todo este canal Telenovelas es Gutierritos, maestro. Definitivo, porque esa telenovela no puede pasar de moda. ¿Cuántos Gutierritos no habemos milenia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gutierritos ochenteros, noventeros y milenia hay por todo México. No se la pueden perder. Y la telenovela que le tuvieron que cambiar el nombre porque en esa época no podían ponerle Juan del Diablo y después le llamaron Corazón Salvaje. Vean, Juan del Diablo. Todos los que lo han interpretado. A mí el que más me gustó fue Enrique Elizalde. Guapísimo, en Juan del Diablo. Luego fue Martín Cortés, luego Eduardo Palomo y terminamos con Eduardo Yañez. Han sido los que han tenido más protagonistas. Son las telenovelas que yo les puedo decir que han tenido protagonistas hombres. Porque de ahí Viviana, Esmeralda, Rina, Quinceañera. Todas dedicadas a las mujeres. Pero el papá de todas estas telenovelas ha sido Gutierritos. Duelo de actuaciones. No se lo pueden perder la señora María Teresa Rivas. La odié, la odié, la odié, la odié. Vean la telenovela de Gutierritos. Ya la vieron. Son 50 capítulos nada más. Ahí no había paja. Ahí no había nada porque todo era en vivo. La tuvieron que hacer dos veces. Porque la primera no había cómo grabarla. O sea, no había. Esto fue en 1958. Se corrió así. Cuenta la leyenda que en el final todo México la estaba esperando. Y el protagonista Gutierrito se muere. Uy, toda la gente lloraba. Vamos y llorábamos y llorábamos. ¿Y qué creen? Nunca hicieron corte. Se para. Gutierrito se dice. ¿Cómo me salió la escena? Bueno, pues todos muertos de risa. O sea, esto es para récord Guinness. Después vuelven a hacerla. Pero ya para que se filmara. Con el mismo elenco. Nuevamente se hace una segunda actuación, filmación. Quedó sensacional. Después otro hit. Pero hacen la película. Ahora quieren hacer la película. Pero no. Faltó María Teresa Rivas. Ahí salió Elvira Quintana. Bueno, mis respetos para la señora. Pero no, no le llegaba en nada a María Teresa Rivas. Maestro, en la película sí estaban vivos los actores originales, ¿no? Así es. Todos, todos, todos. Pero yo no sé por qué María Teresa no quiso actuar en esa película. Porque ahí le pusieron Elvira Quintana. No, no, no. Bueno, le quedó grande el papel que dejó la señora María Teresa Rivas. Veanla ustedes, veanla ustedes. Ahora, fíjense, desde esa época ya había las parodias. Ya había las parodias. Vean ustedes la parodia de Gutiérritos. Pero primero tienen que ver la telenovela. La original. Después vean la película. Y van a ver ahí los duelos de actuaciones. Es que no hay que se compare. Así como María Rubio en Catalina Acril. Aquí era Rosa, era Rosa en María Teresa Rivas. O sea, no, no había otra. Cómo lo despreciaba. Cómo lo odiaba. Ay, no, yo quería meterme a la televisión y hacerlo así. Ve como que... Y él, muerto de cariño. Ya para voltearle a los hijos a Gutiérritos, a sus dos hijos. Y él le quería poner el nombre de la mamá Rosa y del papá. Pues no. Le puso los peores nombres. Así como Juancho y Pancho. Así le puso los nombres a los niños. O sea, le quería llevar la contraria a donde fuera. A donde fuera. Una esposa cuervos. Definitivamente una esposa dragona. ¿Cómo le dice y quiere saber por qué te odio? ¿Cómo le dijo? Algo así, ¿no? Así es. Porque es un mediocre, le dice. Eres un mediocre, eres un poco hombre. Me casé por tu dinero. Pues ni dinero tenías. Y sí, el señor tenía ahorrado siete mil pesos que le había dejado a su mamá de herencia. Siete mil pesitos. Y él se los gastó en la fiesta y en el vestido. Y dar el enganche de una casa que estaba embargada. No tienen que verla. Tienen que verla sensacional. Oye, cuando le quiere pegar Gutiérritos a Rosa. Porque le dice que qué horas son de llegar. Ella le dice. Eres un mediocre. No creo que me engañes porque ninguna mujer se va a fijar en ti. Así le dice. Y él se voltea. Es que es un duelo de actuaciones, man. Es un duelo de... Sí, sí. Te voltea y hasta el pelo se le cae así todo envaselinado. Este se le cae a Gutiérritos. Y le dice. Cállate, cállate. Y ella le dice. Pégame. Es lo único que te falta. Para hombre te falta mucho. Híjole. Y él se al espejo. Ay, no, no, no. Tienen que verla. Van a odiar a María Teresa Rivas. La van a odiar. Pero es una fregona. No. Hablar de María Teresa Rivas. Señores, me pongo de pie. Todo lo que hacía ella. Bueno, actores. No ahora las actencillas que tenemos y actorcillos que tenemos. Oye, pero esa telenovela no era para él. Él era el director. Él era el director. Porque nadie lo ha dicho. Nadie lo ha dicho. Que esa telenovela no era para él. No era para él. Era para dos actores. ¿Sí? ¿Dos? Sí. La primera opción fue para Enrique Rambal. Otro actorazo. Él la iba a hacer. Pero mira, Galán, este, él había hecho el Cristo de la montaña, un, 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 olvídate, bien. Sí. Y todo. Y ahora rebajarse a ser un Gutiérritus. Dijo, yo no lo voy a hacer. Pues ya acá, este, nuestro director estaba así. Y ahora, ¿quién le digo? Y ahora, ¿quién le dijo? Tony Carvajal. También da el perfil. Y sí, ¿eh? Sí lo da. Tanto Enrique Rambal como Tony Carvajal daban el perfil de Gutiérritus. Pues él ya había dicho que sí. Ya iba a filmar y le empiezan a aconsejar. No. ¿Cómo crees? Aquí los hombres somos machos. Somos dominadores. Cómo una mujer nos va a dominar. Cómo una mujer nos va a humillar. Le lavaron el cerebro a Tony Carvajal. Y. ¿Era él, maestro? ¿Era él? Sí, sí, él. Ay, mire. Y obviamente, ahorita lo vemos ya, cuando ya estaba mayor. Ya más grande, ya más grande. Bueno, y aún así, podía dar la facha. Hombres endebles, flaquitos. No así, macho mexicano. No, 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 no. Entonces, Rafael Vanquels dirige y actúa Gutiérritus. Dirige y actúa Gutiérritus. Ya tenían todo el elenco. Faltaba, pues, el mero, mero. Y, pues, ¿qué crees? Y él era Enrique Rambal. Así es, guapísimo. También otro actorazo. Ve que ahí, cualquiera de los tres hubiera sido. Pero dicen que de que te toca, te toca. Y si no, aunque te pongas. Ese papel era para Rafael Vanquels. Y lo inmortalizó, señores. Lo inmortalizó. Este, ya después todos en esa época, este, cincuenta, sesentas, setentas. Ah, y eres un Gutiérritus. Como algo peyorativo, como eres un tonto, eres un menso. Sí, un dejado, un mandilón. Un Godínez, como ahora le dicen. Y quedó también esa telenovela que se filmó en 1958, pero no la grabaron, no había habido tape. Que en 1961 hacen la segunda parte con el mismo elenco. Claro, ya no con la falla de al final de que se muere y lo han mandado a corte. O sea, todo hizo. Y además, la producción era de la marca Colgate Palmolive. Ya había patrocinadores, Manny. Y eran marcas que utilizaba. Porque salían los anunciantes. Colgate Palmolive. Luzcan una sonrisa blanca con Colgate Palmolive. Eran los comerciales en vivo. En vivo los locutores. O sea, era un agasajo verlos. Ahí si te equivocabas, te equivocabas. Oye, pero esos artistas, ¿crees tú que se iban a equivocar? No, hombre, maestro. Es como lo que llegaron a dar, digamoslo de esta manera, parodiando y de una manera cómica, lo que hacían en Mercado de Lágrimas. ¿Se acuerda usted de esos programas? La Carabina de Ambrosio. De esos cómicos. Imagínense que entraba el locutor y ahora sí les diremos en Mercado de Lágrimas, el no sé qué y no sé qué tanto. Y luego ya se iban y los actores allá atrás estaban, ¿verdad? En esa época en Carabina de Ambrosio estaba una telenovela de Savi Kamalis que se llamaba Simplemente María. Era un hitazo y en Mercado de Lágrimas sacaron Simplemente Sandía, que Chávez lo lloraba porque no había sandía. No, no, no. O sea, sensacionales, sensacionales. Este, déjame decirte este, que ahora te vas a morir, ahora te vas a morir, quieren hacer este Gutierritos, este 2022, quieren hacer Gutierritos 2022 y hay dos actores que quieren hacerlo y te vas a morir, uno de ellos lo adoras, Arad de la Torre. Ay, no, dedito abajo, hashtag, no Arad de la Torre en Gutierritos. Ay, luego le cuento, maestro, de que me enfermé, que está malito y pues bueno, y luego, dígame usted. El otro Ernesto Laguardia. ¿Cómo lo, pues yo me gustaría mejor el Ernesto Laguardia? Este, fíjate que yo no iría a tener dinero. Otro que lo quiere hacer es Adal Ramones, maestro. Pues yo le voy más a Adal Ramones, yo desde un principio pensé en Adal Ramones, en hacerlo. Mira, que se baje el pelo hacia, a media raya y con su cara de chicle que ahora tiene. Bueno, ya es, ya es injerto, ya es injerto como Larry Ramos. Así es, da el prototipo chaparrito, insignificante. Lo da, yo, yo pensé en él y sí la daría, pero completita, ¿eh? Oye, pero ¿a quién pondrías de Rosa? Ay, no, pues, ¿quién podría ser, maestro? Usted, dígame. Mira, vamos a hacer el perfil psicológico de Rosa. Vamos a hacer el perfil psicológico de Rosa. Rosa es la jefa de secretarias del despacho donde todos ellos trabajan, donde está también Gutiérritos. Ella es la jefa, es la señorita quedada, es la mayor de todas ellas. Es la que no es tan agraciada. Es la más cumplida, es la más eficaz, se trae movidas a todos. El jefe no está y ella es la encargada. Este, con un carácter de la jodida, porque se le están hiriendo los años y nadie se fija en él, en ella. Y Rosa está enamorado del galán de ahí de la oficina, que es Mauricio Garcés. También tenemos que ver quién podría ser. Rosa ya no es tan joven. Rosa ya no es tan joven y se está amargando. Y Rosa lo que quiere siempre ya han helado alguien con mi yuyo. Entonces, necesitamos ver quién podría dar ese perfil psicológico de Rosa. ¿Y quién podría ser? Sí, señor, me la agarraste. Yadira Carrillo. Yadira Carrillo, no porque no esté guapa ni joven, pero podría personificarse. Los ojotes de malvada que tiene como María Teresa. Y ya no está tan joven. Podría ser ya una señorita quedada y ser la mala. Me encantaría. Oye, y el galán, porque ahí ya también Mauricio no está tan joven. Porque todos son así de como treinta y tantos. En una escena le dice que cuántos años tiene Gutiérrito. Se le dice tengo treinta y tres. O sea, ya son treitones todos. Ya no son veinteañeros. ¿Y a quién pondría entonces del galán como lo que fue Mauricio Garcés? Porque acuérdate que también Mauricio Garcés le hace puras gachadas. Le pide dinero y nunca se lo pagó. Bueno, ahí claro, en el personaje. Jordi Rosado, Jordi Rosado. No, no, se me hace muy ñoño y está feo. Así, un galán, un galán. Oye, este niño que está en Masterchef, se me fue ahorita su nombre. ¿Qué es este actor? ¿Mauricio Islas? Me gustaría Mauricio Islas. Se ve bonachón. Y también así como que el que soy del gacho de tus amigos. Ya está bueno. Sí, sí, sí. Yadira, ahí se van. De que pues sí se enamora de Arad, de este niño. Y a Mauricio, pues está mil veces Mauricio. Dice Normandrea Olver, Gutiérritos es intocable. Dejen que siga siendo una obra maestra. Mamacita, pues escríbele a Televisa. Y cuando te escuches de que van a hacerla un productor, métete a su Twitter y ponle hashtag, no la cague. Haciendo el refrito. Porque la verdad es un churrazo. Ahora si nos dejan, ¿cómo va a competir con mirada de mujer, maestro? O sea, es una porquería. Pero aún así, los Millenium le han tundido a mirada de mujer, ¿eh? Este, no lo entienden, no la entienden. Gente ya mayor, este, hablo de 30 para arriba. Este, estamos todos embobados. Eh, masterclass de actuaciones ahí, de todos, de todos. Me encanta cuando la amiga se mete con él. Ay, mire, maestro. Este, la Cintia Clitbo también podría ser. Fíjate que sí, ¿eh? Otra malosa. Todavía tenemos buenas actrices, todavía tenemos buenas actrices. La, la Cintia Clitbo con este niño que dices tú, estaría bien, ¿eh? Así todos, opaquito. Su trajecito, que nada más tenía un traje. Ajá. Porque tenía que darle todo a Rosa para ayudarla. Este, no, está fabuloso, claro. Siempre va a haber comparaciones, siempre, siempre, siempre. Este, pero podemos sacar algo digno a algo bien hecho, bien producido, bien dirigido, buscando el perfil psicológico de, de cada actor. A ver si le da, a, 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 este, el perfil psicológico de, 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 este, de la persona que van a interpretar. Sí. Entonces, podría, es que ahora los avientan así, personajes. La Leticia Calderón, como que le fuera el tapeso, ¿no? No, 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 eh, eh, tiene cara de bonitilla, tiene que ser una cara de malosa, una cara así de malosa. Oye, es que lo veía con un desprecio, el otro peinándose así, ella con su bate en la cama así, de seda, y diciendo, ay, guácala. No lo dejaba que lo besara. No. La, la, la besaba en la mejilla, la, la besaba en la mejilla así, y la cara que ponía María Teresa arriba. Y el otro, bien enamorado de ella, y sus hijitos lo adoraban, pero ella le decía, ve nada más el padre que tienes, ve esto, ve el otro. Y sí, los volteaba en contra de Gutiérritus. Una, ah, bueno, ya vieron ustedes, ya les di algo, algo ahí, de, 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 de Gutiérritus, porque tienen que ver el final, tienen que ver el final. Que se muere, 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 al maestro Budini, a Budini, porque todos ellos estuvieron ahí pisoteando para que esta telenovela saliera, y, este, tienen que ver el final, ojalá salga donde dice, lo hice bien, lo hice bien, y por el fin. No, porque ya es el grabado, maestro, ya es el grabado, y además. Ah, bueno, pues es lo que digo, que ojalá y lo pusieran, en donde dicen, me morí, me morí, o sea, que, que, que digan lo, lo que yo estoy diciendo. Eso estaría genial. Jota Reyes Carrillo, pues, podría ser, hay que, hay que, 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 que lo convenzan para que actúe, porque sí, es cierto, aguanta la carrilla, jajaja. Dice Renato. Adán Ramones, fabuloso. Sí, que lo haría. Adán Ramones con la Cintia Clifford, con su cara de malosa, y, y que ahí se le dio un cachetadón, porque ahí no se pegaron, eh, nunca, 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 nunca. Ay, no, la cama me sirve. Si van a, si van a, si van a hacer el, el, el refrito, dice Susana Hernández, que no frieguen, por no decir que no chin, en, van a poner a Gabriel Soto, Livia Brito, hijo perro. Ay, no. Te amo por ese comentario. Te amo por ese comentario. Tienes razón, oye, este, eh, Marlene Rodríguez, Adelina, la gaviota. No, como que no está con el perfil, no le queda, ¿no? No, 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 no. Y luego con la cirugía que se hizo y los tratamientos se ve bellísima, se ve mejor que las hijas. Pues dice Norma. No, aquella es una mujer treintona, cuarentona. Oye, Norma, no, no omito el nombre, sencillamente que sí, como tiene el cuerpo idóneo para hacer Gutiérrez, posiblemente. Así es. Y dice Arcella Robinson, como que ya está más vieja, ¿no? Más grande, pues. Me hace ya más madura, 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 no digas vieja. Ay, sí, está más madura, está más como que más paña que pa' acá. Pero fíjense, lo trujillo dice, la Clitbo, Alexis Ayala como Gutiérritos y Sergio Sendel como el guapo. También podría ser, pero me gustaría más, este, Adal Ramones. Es que yo pensé en Adal, yo pensé en Adal desde un principio. Exacto, exacto. Se ve todo bobo, se ve todo pobre. Y no hay ni sentido de que lo caractericen. Que son los consulentes de botellita que tiene con eso. Y sí se ve. Y por ahí dijeron cuerpo de bodoque, Melisa Alcázar. ¿Quién? ¿Cómo se...? Sí, Gutiérrez no tiene cuerpo de bodoque. Pando y guango, está deforme, pues. Pa' acá va rápido. Así es. Ya vieron ustedes la telenovela. Ya vieron ustedes la película que... Un cinco. Ahí faltó María Teresa Rivas. O sea, un cinco. Se la come, este... Todos se comen a Elvira Quintana. Ella guapísima. Sale con una cinturita así y el musto bien botado, mi comadre. Esa no es rosa. Esa no es rosa. Rosa es perversa. Rosa es mala. Rosa es fea. Maridita. Es una descarada. Esa es maléfica. Así es. Es una descarada. Ay, no, el Adal no, por si ya es un higadito. Pero imagínese que fuera, este, dice Marisela Posadas. Pero imagínese, maestro, que fuera el papel que lo inmortalice. Ya basta de otro rollo. Sino como que, pues, imagínese. También dice, Neugenia Cauduro podría ser rosa. No, ¿verdad? Como que no tiene temperamento. Necesitamos una que cause miedo. Normandrea podría ser rosa, maestro. Como una pequeña clase de actuación. Dice, no, tampoco Marisol del Olmo. Como que le falta. Le falta, ¿verdad? Imagínese nada más. Yadira, ya lo dijiste, se está. Y Cintia Clisbos están entre las dos. Yo sé que este programa lo ven porque acuérdate que ya lo están repicando, man. Y ahí le estamos diciendo lo que sirve, lo que no sirve. Aquí le vamos a poner el termómetro de los programas en la continuidad. Ajá, fueron a preguntarle a la escalona que si no la tenían escondida en Villa del Carbón allá. ¿Se acuérdense que lo dijimos nosotras? Aquí estábamos y que yo me iba allá. Ajá, porque nos llegó el rumor. Pero ya se fue, ya no está ahí, ya se fue porque luego ya andaban allá por Villa del Carbón, maestro. Entonces, este, oiga, deberíamos de, dice Normandrea, ándale, soy actriz frustrada, voy a hacer casting. Ay, amiga. Yo desde el momento que te vi, me di cuenta. Ya vimos la película, ya vimos la telenovela, ya vimos la película. Ahora busquen en YouTube, busquen en YouTube la parodia de Gutierritos. Así se llama, la parodia de Gutierritos. No se les olvide, está en blanco y negro. Está en blanco y negro. Bueno, sale, este, este, los tres principales, sale los tres principales. Yo voy a ser el director maestro y miren nada más. Gabriel Vergara dice, el maestro Chavira debe de ser Rosa, Armando Bochinche Gutierritos y René Gómez. Y yo seré el director. Y yo el malvado, yo el malvado. Sí, este, Bochinche es un pan de dulce, sí, Bochinche es un pan de dulce, me encanta, es un niñote, es un niñote. Medio duro, medio duro. Sí, yo el rosa a la malvada, diciéndole a Bochinche, tus covadres son unas intrigosas, yo, yo no quiero a tu compadre. Y yo, ¿por qué no? ¿Qué culpa tengo de ser bella? Imagínese, Marisol Castro, nunca me leen, ya mejor me voy. Marisol Castro, no te vayas, quédate. No, 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 Marisol, aquí, aquí. Buenas noches. María Méndez, maestro, tuve la fortuna de escuchar la radionovela de Gutierritos. Eran otros actores, pero también excelente. La radionovela. ¿Cómo ve, maestro? Así es, eran éxitos. Ahora, no había como ahora que miden cuánta gente lo ve, cuánta gente, ¿cómo le llaman? Rating, ¿no? Con el rating, con el rating. ¿Cuál era el rating que tuve el programa? En esa época no había, no había. ¿Saben cuál era? ¿Sí se le llama? Foco Group, Foto Group. Focus Group. Eso, Focus Group. ¿Saben cómo se medía? Si veía a la gente o no. Y esto es en serio. La gente de Televicentro mandaba a tocar a las casas y encuestaban, porque a mí me tocó que me encuestaran, que qué programa veíamos o qué programa sintonizábamos. Y no había otros canales nada más que el dos, el cuatro. Eran los únicos que había y en blanco y negro, ¿eh? Y en blanco y negro. Y después ya fue el ocho. Este. Y mandaba el tígre, el tígre Azcárraga Mani a su secretaria. Ahorita se me fue ahorita el nombre de su secretaria, que un día dijimos aquí el nombre de ella. Este ya, ya viejita, viejita que le duró hasta que se murieron los dos. Estaba, ay, albita, elbita, te voy a decir, los mandaba a tocar puerta por puerta o alrededor ahí de la Cuauhtémoc. Este, que, que veían. Y todo el mundo decía, Gutierritos, Gutierritos, Gutierritos. Y, pues, el señor estaba atento a su negocio, a su negocio. Entonces, Gutierritos fue la telenovela de hombre, de hombre. Estuvo, este, la primera en donde se inmortalizó. Se inmortalizó el apellido como nombre peyorativo, como, este, como señal de, de gente, pues, así, tranquila, boba, sonza, eh, eh, un exitazo. Sí. Y, y con este elenco tan sensacional, no podía ser nada más que un éxito. Pero, véanlo, duelo de actuaciones. Rafael Banqués y María Teresa Rivas. Ni pelamos a Mauricio Garcés guapísimo con sus tranches. No, no, no. Él, él pasa a segundo plano. Ahí es ella. Es ella la malosa. Y el otro ahí. Bueno, yo le volvía a voltear dos cachetados. Ella es la que se lleva la novela, ella es la que se lleva la novela, a pesar de que Gutierritos es el que queda emblemáticamente como Rafael Banqués, literal. Definitivo. Bueno, vean la parodia. Te lo dejo de tarea y lo vamos a ver el viernes. Véanlo, vean la parodia de Gutierritos. Cuando sale Mauricio Garcés diciendo, ha sido un éxito la telenovela, pero ahora vamos a hacer la telenovela como a usted le gustaría verla. Véanla nada más. Sale de cuadro, este, Mauricio Garcés, está la casa de Rosa, Rosa haciendo el quehacer, limpiando, a ir limpiando, porque viene su esposo, el señor Gutiérrez, y se le va a pegar, si no la casa está impecable. Y ella está en friega, y ni toda de chongada, y está, y tocan la puerta, dan dos toquidos, y ella, pero de dos pasos llega a la puerta y la abre, y ya entra Gutiérrez, y le dice, ¿por qué te tardaste tanto en abrir? Y nos morimos de risas, y nada más hizo esto ella. No, mi amor, perdóname, es que estaba limpiando tu asiento, y sí, le pone un asiento precioso, y le dice Gutiérrez, quítame los zapatos y ponme mis pantuflas. María Teresa Rivas Rosa, hincada, quitándole los zapatos al señor Gutiérrez. Lo que era al revés en la telenovela. Nos morimos de risa, y ¿sabes qué? Le dice, oye, me está lastimando la pantufla. Se la quita María Teresa, y ve Gutiérrez que tiene, es un pelo de María Teresa Rivas, que le estaba molestando, se muere de la risa uno. Este pelo que no te fijas, perdóname mi amor, perdóname. Bueno, la señora arrodillada enfrente de él, entra el compadre, entra el compadre Maloso, entra Mauricio Garcés, y le dice, compadre, te traje tus cocoles. Mira, pero no tienen anís, ahorita se lo ponen, bueno, los humilla los dos, los humilla ahí los dos. Se muerde de la risa también, duelo de actuaciones. Entonces, María Teresa Rivas, exquisita en esta parodia, véala, véala. Y al final se me olvidó el nombre del locutor que finaliza la telenovela. Fíjate cómo la telenovela, aquí lo apunté, lo apunté, porque no se me pudo olvidar. A ver si lo encuentro, porque luego sale el locutor. Da el final y dice lo siguiente, no humillemos a nadie, porque podrás ser tú el humillado. Fin, pero con esa voz del locutor. Véala, está sensacional la parodia, así se llama la parodia de Gutiérrito. Salen nada más los tres duelos de actuaciones y se me quedó muy grabado. Lo que usted quería ver, la realidad de Gutiérrito. Porque siempre el hombre es el malo. Claro. Véala, véala, véala. Oye, Manny, doce veinte. Vámonos, maestro. A las seis de la mañana. Vámonos. Muchísimas gracias. Maestro Chavira se despide de Ziztapalapa para el mundo. Manny, gracias que me das vida. Los amo, los amo, los amo. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias a todos. Pasen excelente noche. Mire, ya estamos pandas y huangas, ya no sabemos ni qué hacer. Pero, gracias al maestro Chavira. Gracias a todos los que están conectados ahorita. Recuerden, denle like, compartan. Y gracias, gracias por estar al pendiente de la Jotinota. Pero sobre todo, su apoyo y su confianza. Nos vemos el día de mañana, ya les digo. No sé si tenemos la entrevista con Farad Coronel, dependiendo lo que nos diga en el transcurso de la mañana. O bien a los chicos de Fusión 13, aquí con nuestro queridísimo Víctor, Azael, Raúl y Pablo Macotela. Pues los chicos de Fusión 13. Y recuerden que el viernes nos vemos con el maestro Chavira y con Jimel. Y vamos a tener un invitado súper especial porque vamos a hablar sobre el tema de, bueno, de varios temas. Porque si les digo, no, 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 se infartan. Y nos vemos el sábado, ya lo saben, con Armando Bochinche y René Gómez. Gracias por su apoyo. Gracias por estar presente aquí en la Jotinota. Gracias por estar apoyándonos en el super chat. Y sobre todo, dejándonos sus mensajes y su bonito like. Gracias chicos, que pasen excelente noche. Y yo les agradezco mucho haber estado aquí una vez más en la Jotinota. Y recuerden mañana a las 7 de la noche en SAS Espectáculos. 7 de la noche, hora Ciudad de México. SAS Espectáculos. Muchísimas gracias. Pásenla súper bien, descansen, besito, abrazo y apapacho. Y cuando nos vean la repetición, denle like, compartan, porque es muy importante para el canal. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias por sus bendiciones. Muchas gracias muchachos. Dice María Méndez. Dios te bendiga, Manny. Con ustedes nos va el tiempo y no nos cansamos de escucharlo. Saludos. Muchas gracias, Juan Galarza. Gracias, Norma Andrea. Gracias, Adelina Martínez. Besos de caramelo. Ah, yo entendí, besos en el caramelo. En el dulce. Dice, pero Mauricio Islas es en otro papel de Maduro o Kei Garcés. Yo creo que también me voy. Jonsito Lee, gracias. Ve y descansa y sigue mandando saludos a los frijolillos. Y para que pongas, porque luego si comes frijoles ya sabes que te echas muchos gases. Gracias, chicos. Bella noche.